Música Hola, hoy vamos a preparar una salsa de chile de árbol con cacahuates y ajonjolí Los ingredientes son, media taza de aceite, 5 ajos, cacahuate y ajonjolí al gusto Media taza de chile de árbol y media cucharada de nor de tomate Vamos a prepararla Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra salsa En un sartén sin aceite, lo ponemos a calentar a fuego medio Y agregamos el cacahuate y ajonjolí Lo vamos a tostar un poco Acuérdense, a fuego medio Ya que esté bien tostado, vamos a retirarlo Y lo reservamos en el traste donde lo teníamos Lo reservamos Vamos a machacar los 5 ajos, así Bien machacaditos, nomás los aplanamos Ya que los aplanamos, los reservamos y ahorita los vamos a freír Ahora ponemos una olla no muy grande Donde quepa una taza de aceite Está bien Prendemos la estufa y agregamos la media taza de aceite Ya que calentó el aceite Ponemos el fuego a medio bajo Y vamos a freír nuestros ajos Que no se vayan a quemar Nada más que estén doraditos Preparen un colador para sacarlos Y que no se nos queden ahí Y se vayan a quemar Si ven Ya están un poco doraditos Así es como los vamos a sacar Los reservamos también Ahora vamos a poner en el mismo aceite Los chiles Igual a fuego medio Vamos a freírlos bien Nada más que no se vayan a quemar Que no se vayan a poner oscuros Si ven ya cambiaron de color Ahí es donde los vamos a sacar Para que no se nos vayan a poner oscuros Apagamos la estufa Y vamos a sacar los chiles Una vez que ya los sacamos Los reservamos Ahora en el vaso de la licuadora Agregamos los chiles Agregamos el aceite que usamos Para freírlos La media cucharada de consomate Los ajos Y tapamos para moler Y licuamos Listo Ya que licuamos la salsa Vamos a agregar ahora El cacahuate Y el ajonjolí Lo agregamos Y lo mezclamos Si les gustó la receta Denos un like Y compártanla con sus amigos En las redes sociales No olviden también Visitar nuestro canal Suscribirse Y seguirnos en nuestras redes sociales Muchas gracias Por ver nuestros videos Nos vemos en nuestra siguiente receta Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!